Bueno, este es un saludo muy grande para toda la gente de talento y fama, para que no se pierdan Ciudad de Lirio a partir del 11 de abril en todas las salas de Cineculto. A bailar y a rumbear. A bailar y a rumbear y a pasar a bueno también viendo una película entretenida. Gracias.